La Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, en este caso el senador Guido Girardi, que es su presidente, quien habla, Carlos Cantero, que fui el presidente en el periodo anterior, hemos venido a hablar con el ministro de Transporte y Telecomunicaciones para hacer presentes tres paquetes de ideas. Primero, una preocupación por la agenda digital. La agenda digital, consideramos que se ha ido deteriorando el interés y la gestión en torno a esa importante iniciativa que impacta y afecta a todos los chilenos. La agenda digital es muy relevante y hay que mantener los tiempos de tal manera de no quedarnos atrás en torno al tema. Lo segundo tiene que ver con la norma de televisión digital. El tema no es menor, impactará y afectará a todos los chilenos. Todos aquellos que tengan un televisor van a estar recibiendo el impacto de una decisión en torno a esta materia. Hemos hablado sobre la necesidad de considerar ciertos elementos como, por ejemplo, la posibilidad de que exista televisión regional, local y también comunitaria, la posibilidad de tener software abierto, la posibilidad de tener equipos que sean asequibles de tal manera de poder implementar televisión en estas áreas. En fin, una serie de inquietudes en esa área del quehacer. Y lo tercero tiene que ver con la convergencia digital y de servicios, que en realidad a estas alturas viene a ser una sola cosa. A mí lo que me preocupa es que en mi teléfono yo tenga los servicios independiente de la tecnología que se esté utilizando, de tal manera que todos los chilenos efectivamente puedan tener accesibilidad a este tipo de beneficios, como son, por ejemplo, en el teléfono, televisión, internet, unidades de emergencia, multimedia, etc. Esos son los tres conceptos que hemos estado conversando y la conclusión es, por una parte, hacer un seminario en el mes de octubre, la tercera semana de octubre, idealmente, de amplia cobertura nacional donde el Parlamento y el Gobierno trabajan en conjunto y invitar también a la sociedad civil y a los sectores privados que quieran hacer su aporte en torno a estos tres paquetes de ideas, de tal manera de intercambiar puntos de vista, formar conciencia y tratar de definir con la mayor precisión cuáles son los intereses que tiene Chile en torno a esta materia. Si nosotros no avanzamos lo suficientemente, vamos a quedar fuera del mundo, del mundo que viene, del mundo de las comunicaciones, del mundo de la conectividad. Ya Japón, en algunos años más, va a tener una velocidad de transmisión en fibra óptica equivalente o más bien en inalámbrico equivalente a la fibra óptica, eso va a cambiar el mundo. Y la globalización que conocemos, más bien va a venir una nueva re-globalización. Si queremos mejorar la calidad de la educación, si queremos mejorar la salud en Chile, si queremos mejorar la calidad de vida de las personas, tener acceso a una estrategia digital potente es fundamental. Si queremos estructurar un desarrollo de una economía de nicho, por ejemplo, ser una potencia alimentaria, ser una potencia turística, ser una potencia en servicio, eso se va a hacer sobre la base de tener un chasis digital potente. Y por lo tanto, esta es prioridad número uno. Y lo que nosotros queremos es que Chile haga una gran apuesta, que sea líder latinoamericano, líder regional, en la inversión en estas tecnologías digitales. Por ejemplo, hay un problema de acceso. Chile tiene uno de los costos de Internet más caros del planeta. Eso hace que sea inviable una estrategia digital entendiendo el Internet y la conectividad como una oportunidad. Por lo tanto, el abaratar los costos, el facilitar el acceso, pasa porque hay una inversión del Estado, por ejemplo, en fibra óptica, por ejemplo, en todo lo que significa el equipamiento para poder desarrollar esto con fibra óptica y a través de sistemas inalámbricos. En segundo lugar, tenemos un tema que va más allá, que tiene que ver con el tema de las aplicaciones. Nosotros pensamos que el gobierno digital tiene que reactivarse. La gente debería hacer todo su vínculo con el Estado, con los gobiernos, con salud, con el pago de cuentas, con sus contribuciones, con el obtener distintos tipos de instrumentos que entrega los servicios gubernamentales a través de Internet. En Japón el celular se está transformando en un instrumento que resume todas estas opciones. El celular permite, o desde el celular se pueden comprar los pasajes de tren, el pasaje de metro y una tarjeta de débito. Desde el celular se pueden pedir horas. En el celular se reciben los exámenes que uno se toma en los consultorios. Desde el celular se puede mirar la casa para ver cómo están los niños, o mirar el colegio para saber cómo están los niños. O sea, el gran instrumento de interacción para nosotros podría ser también el celular porque Chile tiene una gran cobertura. Y ahí lo interesante entonces, por ejemplo, de la norma japonesa que ha hecho una apuesta por este aparato, por el celular, como el instrumento donde ellos están haciendo convergencia y de donde quieren desafiar el futuro. Para nosotros esto es una prioridad y es por eso que esperamos que mucha gente y todos los que están viendo esto puedan apoyarnos participando de este seminario y queremos que sea un seminario internacional con organizaciones no gubernamentales, con universidades, con todos los interesados, con empresas y evidentemente con el Senado y el Ministerio de Transporte y de Economía que han sido los que han llevado el liderazgo en este tema. Gracias.